¡Hola! ¿Cómo están? Hoy día les traigo un nuevo video. Hoy les pregunté en Facebook qué preferían ver. Sí, qué hay en mi celular o qué hay en mi escritorio, organización y tour de mi escritorio. Como ustedes saben, no hace mucho que lo tengo porque antes usaba siempre el MacBook, pero no me resulta mucho para lo que yo hago, así que me compré un computador más grande, cambié todo lo que hay en mi pieza y esta es la parte que les voy a mostrar ahora. Me han pedido mucho últimamente que hago una colección de maquillaje. Tengo dos ya, de dos años anteriores o de un año anterior, no me acuerdo. Les voy a dejar el link en la cajita de información y pretendo hacer uno cuando tengo esta pieza de maquillaje totalmente ordenada para mostrarles bien cómo están las cosas y notos al lote y no hacer tan largo el video porque de repente yo sé que tengo muchas cosas y se hace muy largo. Mi idea de este video no es presumir lo que tengo ni nada de esas cosas, sino darle ideas de organización porque quizás ustedes trabajan en la casa o están en la casa y hacen videos etcétera como yo y quieren tener un espacio limpio, organizado que les dé ganas de grabar, ganas de hacer cosas. Y si no, quizás están en la universidad y en el colegio y están terminando el año y quieren tener como un espacio organizado para estudiar para las últimas pruebas, etcétera. Así que si quieren ver este video, el tour de mi escritorio y mi organización, sigan conmigo. Antes de empezar el video voy a mandar unos saluditos que me los han pedido por Insana y es de ferma-forever-smile, un saludito para ti, para coni2109, para Tani Flowers que es de México, un saludito para las mexicanas que me ven y para Vivita Fabi Solís que es de Bolivia también, un saludito a todas las personitas de Bolivia que me ven y eso, ahora sí, si quieren ver este video, sigan conmigo. Esta es una vista general del escritorio, como pueden ver puse las luces hace poquito, de hecho en el vlog que creo que va a estar arriba el mismo día que este video, sale donde las puse y todo, les voy a dejar el link abajo del vlog y eso es como el centro de la pared donde puse algunas cositas que pretendo sean el fondo de los videos y luego siguen las luces hasta acá, tengo esa cajonera de acá, el escritorio, la silla, la CPU y lo que está sonando es el ventilador porque de verdad hace mucho calor y tuve que cerrar las ventanas porque se escucha mucho ruido de afuera. Así que eso, ahora les voy a mostrar el escritorio por parte para que vayan viendo las cosas que tengo en él. Voy a partir por la parte de al lado, primero arriba lo que tengo es una pizarra blanca y un cuadrito que compré en Universal, se los voy a mostrar más de cerca. Esta de acá primero es la cámara que utilizo para hacer los vlogs, que ustedes la han visto otras veces, este cuadrito lo compré en Universal y es típico como de director que me encantó. Esta es una pizarra simple, de esas de probarte que de hecho tiene como imán y un plumón acá arriba. Como les dije voy a dejar todas las cosas, de donde las compré en las tiendas, etc. Hay algunos valores si me acuerdo en la cajita de información. Abajo de eso tengo esta caja que principalmente tiene labiales y glosses, que todavía no quiero hacer otra colección de maquillaje porque ya tengo dos y creo que todavía no organizo bien los maquillajes que tengo ahora, como quiero. La caja de más abajo, esta caja que está acá, está súper pesada y tiene todas mis tarjetas de presentación, como ya les había contado, si ustedes me compran en la tienda lo más probable es que las reciban. Y eso, curso automaquillaje y otras cosas, así que cualquier cosa me preguntan en el mil de abajo. Y luego por último tengo esta caja plana que es donde vendían unos platos y tengo dos espejos. No hay nada más interesante pero es como el mismo detalle de las demás cajitas. A la parte de abajo tengo dos velitas, las velas son de Yankee Candles y el aromatizador que está al lado es de Jumbo, es súper rico, es con olor a mango. Y abajo está la cajonera en sí que tiene puro maquillaje y cosas de belleza. Pretendo que esa cajonera quede solamente para cosas de escritorio y comprar una parecida y dejarla dentro de este clóset que está aquí al lado, no sé si lo pueden ver. Ahí está el clóset porque de verano se me derroten los maquillajes. Ya, vamos a ir al escritorio en sí. Primero lo que ven aquí es la silla y si se pueden dar cuenta esto es simplemente un cobertor. Es una alfombra realmente. La grande, que en realidad es súper, súper grande, es larga, me costó 20.000 pesos pero hay una más chiquitita que vale 8.000 que era la que yo quería comprar pero me equivoqué. Y la silla de abajo es la silla del living pero yo ocupé esto para cubrir y no comprarme una silla nueva y además que queda súper floppy y rico. Aunque para verano no sirve. Ya, voy a ir con el escritorio en sí para eso saqué la silla y les voy mostrando por parte. Lo que está en el lado de acá es mi iPad que es este rosado bien brillante y es el iPad 2, el más antiguo en realidad que existe, está súper cochino, pero es el más antiguo. El que está acá es mi celular, el de Búho y yo les había preguntado si querían un video de que hay mi celular pero prefirieron este así que por eso lo estoy haciendo y esta cosa blanca que tengo acá es como una stampa para cargar los celulares y el iPad, por debajo se pasan los cables. No es que tenga como cargador sino que se ponen los cables por detrás y se pasan y era todo para que el guato no se comiera mis cables. Al ladito esa cosa roja es mi parlante Bluetooth que os lo mostré en mis favoritos de octubre. Abajo obviamente un mousepub que tiene, mousepub creo que se llaman, que tiene esta cosa blanda para que no te salga un callo en la muñeca. Y un mouse inalámbrico porque me carga los cables y ya tiene muchas cables computadoras. Y ahora la pantalla y el teclado los compré en PC Factory, son totalmente normales y las tuve que adquirir porque se me echó a perder el MacBook. Todavía vive por los que me han preguntado qué le pasó a mi MacBook pero este es mejor para editar. Ya, a este lado tengo varias cositas. Lo primero que pueden ver en la pantalla son estas flores falsas obviamente que las compré en el Homey. Las encuentro súper lindas y además que no necesitan riego ni nada, ni el guato ni la dorotea se las come. Luego tengo este taquito que lo compramos con la Gabi en el Totos que salen las cosas que faltan para comprar en la casa y lo encuentro súper lindo y era súper barato. Justo al ladito tengo esta cajita que es de muffins que adentro no tiene nada interesante. Creo que tiene fósforos. Sí, fósforos a cuenta, los más baratos pero sirven. Y allá arriba tenía este sacapunta que acabo de comprar en el costanero que es un chanchito y lo encontré tan tierno que lo dejé ahí arriba porque era demasiado amoroso. Y luego esto de acá es como un tarrito de metal pero yo lo utilicé como lapicero donde tengo millones de cosas, incluso una paleta que me recuerda a Chavo del 8. Aunque la que comía él eran bastante más grandes. Y tengo lápices de Inglaterra que los tengo hace mucho tiempo como de los dice cuando fui uno de esos de Navidad de casi de A. entre otras cositas. Y esta arriba de ese posabaso que son los mismos que tengo en la pared. Al lado de eso simplemente tengo la lámpara que es una lámpara común y corriente y un mantelador chiquito de clip que es súper práctico y me lo doy directo en la cara porque es demasiado necesario para el calor. Les voy a mostrar la parte de abajo y ignoren el alfombro porque la tengo que cambiar. Tengo esa cosa rosada de ahí, es mi MacBook. Todavía lo uso pero solamente para ver series. Un basurero común y corriente con tapa porque si no mis perros me sacan todo. Lo de allá es el subwoofer, los palantes estaban arriba. Los compré en el Jumbo, lo más económico. Y lo de arriba es esa cajita que está ahí. También la compré en el Jumbo hace mucho tiempo y tiene... Está enfocando mi dedo. Tiene puros cables y las cosas de la cámara. Al lado está la CPU que no tiene ninguna gracia en un CPU común y corriente. Ok, lo que tengo en la pared es esto que ven acá. La que está ahí la compré en Michaels, creo, en Estados Unidos. Esos dos cuadros que están ahí, los de ese que está ahí como colgadito. Y el de Love los compré en Pórtico y todavía los pueden encontrar porque ese lo compré hace una semana y ese todavía lo venden. Y el de arriba es un cuadro del Homie. De hecho, en el vlog mostré lo que hice con él. Me costó mil pesos y yo le saqué todo lo adentro para que quedara así solo el marco. Y las cositas rosadas, como les contaba, son posavasos que yo los puse así. Hay una vista más general. Las banderitas las hice yo y quedaron súper marcosías. De hecho, ahí se nota lo marcosías que quedaron y le puse como eso, ¿cómo se llama? El corchete para que quedaran mejor. Y los retrasos los compré, retrasos, retrasos los compré en el Jumbo. Pero los pueden encontrar en cualquier lado y los amarré una simple pitilla. No quise hacer un DIY ni nada porque en verdad es súper simple. Y me quedó feo pero se ve bien en el fondo. Ahora les voy a mostrar qué hay en los dos cajones y cómo los organizo. El escritorio para las que me han preguntado es del Homie. Y les voy a dejar los valores en la cajita de información. Ya, vamos por el primer cajón. La primera parte que está acá son dos cajitas como estas típicas para guardar ropa. Pero son en miniatura y las compré en Morph. Adentro de la primera cajita tengo esto que es para leer las tarjetas de memoria en los computadores. Porque los míos no tienen. Esta típica llave que creo que es un pendrive y lo regalaban por compras superiores de no sé qué. O era muy barato en las Alcobras, no me acuerdo de una farmacia. Pilas de repuesto y una tapita. Al lado de esta tengo otra cajita que también la compré obviamente en Morph. Creo que todavía tienen el precio no. Y adentro tengo estos corchetes de acero pero chiquititos porque yo uso la corchetera chica. Tengo sacapuntas, este venía en un pack. No me acuerdo, creo que de todo moda. Este es de Jordana que no sé qué saca porque es para el lápice de ojo. Y tengo minas y unas gomitas de un portamina que están en el lapicero. Y aquí al lado tengo una goma. Probarte, nada entretenido. En la parte de acá tengo pura agendita. Esta es como de madera, no tiene... Ah, sí, tiene algo escrito. Lo que tenía que hacer en el día. Tengo una croquera de estas negras porque tengo que hacer un book para maquillaje de la Levinia. Y esto es otra agendita que compré en la misma tienda que compré los organizadores del otro cajón. Al lado de acá tengo este estuche que en realidad era como un cometiquero que salió en la época que empezaron las plazas en Estados Unidos. Es de Ipsy. De hecho, ahí sale. No sé si lo alcanzan a ver pero dice que es de Ipsy. Y tengo los lápices que más uso y que llevo generalmente... De hecho, ahí sale que es Ipsy. Que llevo a clases. Así los tengo ahí como cuando anda rellenando el estuche. Tenía otro antes pero este es más grande así que lo cambié. Abajo tengo esta agenda que todo el mundo me dice que les gusta y todo eso pero no la venía de acá. Y tengo uno de estos clips que me encantan que son de forma de animalito. De hecho, en otro cajón tengo otros más. Y la tarjeta de transferencia del banco. No la vean. La dejo ahí porque generalmente hago transferencias cuando estoy aquí en el escritorio. Ya, este es el segundo cajón. Y tengo estos organizadores que yo les decía que había comprado en la misma página de la libretita y de estanchitos. Son así. Tienen como un detalle al lado. Y de hecho, por lo que vi en la fotito, se pueden juntar. Se pueden poner hacia arriba si tú tienes un cajón más grande. Y este también lo puedes poner arriba. O sea, se van como amolvando. Pero yo lo dejo así porque mi cajón es como planito. En el primero que está acá, tengo cosas de belleza que suelo usar cuando estoy aquí sentada como un balsamo labial. Este es el de Carmex. Que lo uso y lo uso y todavía me queda muchísimo. Y no sé cómo no se me acaba. Y eso que lo uso todos los días. Especialmente en el verano. Es de acá. Es una cremita que me regaló una suscriptora. Muchísimas gracias. Y me encanta. Es de B-Philosophy. Cuando se me acabe voy a comprar otra más grande. Esto es una esencia, creo que es de Violeta. De Casidea. Que me regalaron para mi cumpleaños el año pasado. O antepasado. No recuerdo. Y esto de acá es una cámara que en realidad fue mi regalo de cumpleaños de Carlos. Y es una cámara tipo ojo de pez. De hecho salió en una foto y la subí a Instagram. En el lado de acá tengo este clip de Navidad. Que les mostré en un haul. Los compré en el Jumbo. Y todavía no sé qué voy a hacer con ellos. Pero son tan lindos que los dejé acá. Abajo tengo más clips. Estos son... Me los regaló mi papá. Un día del niño hace mucho tiempo. Y estos son los que me quedan. Estos son estos de animalito. Este es un pingüino. Y el de acá es un pajarito. A mí no encuentro tan lindo. Y los de acá son clips gigantes. Que uso para cuando tengo muchas hojas. En el organizador de acá tengo esto. Que en realidad es un laboratorio. Pero sé que lo venden en algunas tiendas. De hecho es de Prisdick. Mi mamá es médico por si acaso. Y tiene estos notitos. Notitas. No sé cómo se llaman. Notitas, no sé. Y estos marcadores. De hecho ahí se me perdió uno. Pero de hartos colores. Y aquí arriba puse otros en este forrito. Que venían en algo de casi ideas. De que tengo hace mucho tiempo. Y me quedan re poco. Así que los metí ahí. Abajo de eso. Y esto blanco que está acá son sobres. Esto es obviamente una gorchetera. No tiene nada de emocionante. Y acá tengo unos chinches. Que son como muy lindos. Porque tienen flores. Y no sé. Los tengo aquí porque los tengo. Porque no los uso para nada. Aquí atrás tengo una agendita. Que me regaló la misma suscriptora. Que me vio la cremita. Y la tengo atrás. Porque como tengo otra agendita. La estoy borrando para cuando se me acaban. Y es muy linda. Y me dijo. Te la regalo. Y pensé en ti. Porque a ti te gustan los guatos. Y es verdad. Me encantan. Así que la dejé ahí arriba. O sea. Ahí arriba. Ahí atrás. Pero de acá son mis lentes. Que los uso más que nada en el computador. Los debería usar para manejar. Pero nunca los uso. Se me olvidó. Y son estos de acá. Que son así. Y en la parte de acá. Tengo estas toallitas de cuerpo y mano. Que les había contado. De pacífica. Que les muestro en un haul. Tengo estas notitas. Que me regaló la Gaby. Para mi cumpleaños. Y tengo todo lo que tengo que hacer. Los siguientes sábados. Hasta que terminen las clases de comentología. Y son de esa marca. Y todo esto llegó al alto de esconde. Yo no sabía. Y hay un stand afrente de Wittarty. Y acá tengo estas tres agendas. Que estas las uso para la tienda. Noto como las entregas. Envíos. Esta la uso para el canal de YouTube. Y la de acá está vacía. Todavía no sé qué voy a anotar en ella. Pero está ahí por si acaso. Y son de la marca Rain. Preguntar en qué parte de mi pieza está esto. Les voy a mostrar. Esas puertas antes no estaban. Ahora están obviamente. Ahí está como donde yo grababa. El fondo anterior de los Miss esmaltes. El trípode. Acá está mi tocador. Que ahora lo he encendido. Porque estoy grabando. Tengo puras cosas ahí. Así que está súper desordenado. Otros cuadritos. Tengo mi espejo. Accesorios. No sé cómo se llama. Espejo closet. Espejo no sé qué. Con accesorios adentro. Y tengo la maleta de comportología. No les voy a hacer todavía el tour completo de mi maquillaje. Que es mi manitorio. Porque me faltan cosas. Como poner el vidrio. Si se dan cuenta ahí. El guato hizo su maldad. Y rompió toda la pared. Y además quiero cambiar la alfombra. Así que bueno. Eso sería por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así. Den dedito arriba. No es para presumir ni nada. Como ya les dije. Simplemente porque me gustan las cosas de escritorio. Y quizás es bueno darles alguna ideita. De cómo organizo mis cosas. Que tengan un linda. Un lindo fin de semana. Estaba pensando cuando yo subí este video. Y que eso. Que les vaya muy bien. Bye.